Sí, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, qué maravilloso es estar juntos una vez más aquí en la Escuela Bíblica para estudiar la Palabra de Dios. Este canto que acabamos de escuchar Maranata, esa definitivamente es nuestra gran esperanza, que Cristo regrese pronto y nos lleve al reino de los cielos, porque así está escrito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que esperamos en estos días la segunda venida de Cristo. Y qué maravilloso, en esta mañana estoy aquí con mi amigo y compañero en Cristo Jesús, Omed Martínez. Omed, buenos días, qué alegría tenerlo aquí en la Escuela Bíblica. Que saludos, saludos especiales para todos. Mi estimado Nelson, qué bendición es estar al lado de usted. Y bueno, gracias a Dios que nos tiene acá con vida, con salud. Y esperamos hoy sacar las mejores enseñanzas de la Palabra de Dios. De la Palabra de Dios, así es. Y vamos a saludar aquí, Omed, a nuestros oyentes. Con nosotros está aquí la hermana Luz Marina Verdugo. Buenos días, Luz. Dios te bendiga. Y Omed, Luz pide por un... que Dios bendiga a su hijo George. Él va hoy para una entrevista de trabajo. Así que vamos a orar por... Que sea Dios abriendo esa puerta, ¿no? Amén, amén. Damos la bienvenida también a Kelly Joana González. Ella nos dice buenos días para todos. Dios les bendiga. Kelly, buenos días también para ti. Y Dios esté contigo siempre. También saludamos a nuestro amigo y compañero Carlos Caballero. Carlitos, un abrazo a la distancia. Dios te bendiga. También saludamos a Giovanni Yepes. Buen día, Giovanni. Gracias por estar aquí conectado. Él reporta sintonía desde la calle 30, Alma Carga, con sus amigos Margarita, Carmen, Danilo y Haider. Bienvenidos allí todos los que están con nuestro amigo Giovanni Yepes. Así que esta mañana, querido Omed, queridos amigos, vamos a estudiar un tema muy interesante. Vamos a estudiar acerca de el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y más adelante, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar también, Omed, el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Hoy es en la lluvia temprana. Más adelante, en la lluvia tardía el Espíritu Santo. No se lo pueden perder porque ese tema conlleva. ¿Usted quiere saber en realidad qué se viene en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Usted quiere en realidad saber, a través de la palabra de Dios, qué se avecina? ¿Por qué debiéramos prepararnos justamente este año? Hoy, usted no sabe ni se imagina lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tiempo. Por lo tanto, te invito a que no te vayas. Quédate, porque este tema es muy, pero muy enriquecedor e interesante, mi estimado Nelson. Sí, y antes, Omed, como aquí tenemos el buen hábito, vamos a pedir la bendición de Dios, Omed, porque nunca podemos empezar a estudiar este libro, la Biblia Sagrada, sin antes pedir la bendición de Dios. Es la palabra de Dios que se va a expresar. Por lo tanto, necesitamos conocer cuáles son sus designios. Ahí donde estás, vamos a tener una palabra de oración. Sí, por gentileza, omed, tenga la oración. Ok, oramos. Oh, bendito Dios, gracias le damos, Señor, por este día, por este andar, porque nos deja respirar, porque está con nosotros ahí donde quiera que vayamos, Señor. Padre, a esta hora pedimos que nos pueda perdonar de nuestras iniquidades, perdone nuestros pecados, límpienos y háganos acepto delante de su presencia para poder escuchar su palabra, Señor. Ahora que hemos de abrir su palabra, le pedimos, le suplicamos que nos dé entendimiento y sabiduría, Señor. Que mengüemos nosotros como hombre y que renazca usted, oh Espíritu Santo, en medio de cada uno de nuestros oyentes. Bendíganos a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, hablar de la lluvia temprana, en el Espíritu Santo, en la lluvia temprana, es un tema muy interesante, como tú lo decías, Omed, y queremos pues comenzar con ese texto maravilloso que nos habla allí, la palabra de Dios. Entonces, vamos a irnos allí al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a mirar, ¿verdad?, qué nos dice la palabra de Dios. Hechos 2, capítulo del 1 al 4. Vamos a mirar allí ese texto que es el que nos ayuda para comprender lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Qué nos dice ese texto, Omed? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Muy bien, eso es interesante, ¿no?, esas palabras allí que expresa el libro de Hechos. Los discípulos estaban allí y ellos recibieron la unción del Espíritu Santo, Omed, y esto está en el contexto de que ellos habían visto que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret había sido crucificado en la cruz, Él había resucitado, pero el Señor al resucitar pasó con ellos 40 días, y antes de Él irse al cielo, le dijo, quédense en Jerusalén porque ustedes van a recibir poder de lo alto, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Es que todo es, mi estimado Nelson, es como un mapa. Sí, sí. Cristo murió justamente el día de Pascua, como está estipulado en Levítico, y así sucesivamente ocurrieron los otros eventos, incluyendo el Pentecostés, exactamente el día del Pentecostés, como así lo estipula el Levítico 23, que el día tomará, dice, después de 50 días vendrá tiempo de Pentecostés, habrá una lluvia temprana y preparará la tierra, dice, para que para cuando venga la lluvia tardía haya pues que una gran cosecha. Sí, y es interesante que después de la Pascua, 50 días después, venía la fiesta de Pentecostés. Y nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo está dado como la Palabra de Dios, así estaba estipulado. Entonces, queridos oyentes, el tema de hoy es el Espíritu Santo en la lluvia temprana. Esto de la lluvia temprana, vamos a verlo aquí en la Biblia, Joel capítulo 2, versículo 23. Aquí en ese texto aparece esa expresión de la lluvia temprana, querido Med, y realmente en esos tiempos bíblicos eso tiene un significado muy especial y el profeta Joel lo aplica a la obra del Espíritu Santo. Vamos a leerlo allí, Joel 2, 23. Dice allí textualmente, dice, Y leamos el verso 28 de una vez. Allí, Darwin, por favor. Joel 2, 28. Ahí en ese Joel 2, 28, mire lo que expresa. Dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, Joel está hablando de dos lluvias, ¿verdad, querido Med? Así es. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo estuve investigando, leyendo que la lluvia temprana caía por los meses de octubre y noviembre en esas tierras palestinas. Y esa lluvia temprana preparaba el terreno para que la gente, los agricultores, sembraran, colocaran la semilla, ¿verdad? Y esa misma lluvia temprana hacía que la semilla brotase, la plantica salía, y salían los frutos. Pero la planta necesitaba fuerza para que los frutos pudiesen madurar. Y entonces ella esperaba la lluvia tardía, que caía ya entre marzo-abril, abril-marzo. Y es ahí donde cuando caía la lluvia tardía, el fruto maduraba y estaba listo para la cosecha, Med. Evidentemente es tan curioso como el Señor nos muestra a nosotros. Y por eso es que Juan dice, vosotros sois, ¿qué? Vosotros sois el fruto, vosotros, ustedes son, pues, y yo soy la rama como tal. Ustedes necesitan de mí. Correcto. Y queridos oyentes, esto de la lluvia temprana y tardía, el profeta Joel toma eso que sucedía en la naturaleza, en esas tierras bíblicas, y lo aplica a la obra del Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy es el Espíritu Santo y la lluvia temprana. Así que vamos a comentar nuevamente ese texto que aparece allí en Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice que cuando el Espíritu Santo cae sobre los discípulos, habían allí muchas naciones, muchas naciones estaban allí presentes, dice el verso 8, 9, 10 y 11. Hechos 2, versículos 9, 10 y 11. Porque los apóstoles, los discípulos, sólo hablaban griego y arameo. Ese era el idioma que ellos hablaban, griego y arameo. Dicho sea de paso, no era un idioma extraño, eso de raca, jama, no sé qué, que no se entiende. Eran idiomas reales en la época, ¿no? Cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, mira, habían 14 naciones allí que estaban para celebrar la fiesta del Pentecostés. Mira cuántos habían allí en Hechos 2, 9, 10. Ahí lo podemos leer y dice que habían partos, habían medos, habían elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia. El 10 y el 11 también menciona otras naciones. Dice, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos. El 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que podemos decir que en ese entonces no habían traductores, pero dicen, yo he escuchado, no, que la ciencia y la tecnología ha ido evolucionando, pero vemos aquí que evidentemente el Espíritu Santo es un gran traductor. Sí, y lo interesante es que ellos en el verso 11, estas 16 naciones, yo las conté, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, los discípulos estaban enseñando el mensaje de Dios, y todas estas naciones, toda esta gente de diferentes naciones, les oían hablar el mensaje de Dios en su propia lengua. ¿Cómo te parece? Algo, eso es un milagro, eso definitivamente es un milagro que el Espíritu Santo muestra, pero por eso vuelvo y le repito, no era algo de la cual decimos, no Nelson, que tú hablas, pero un idioma que nadie entiende, no, 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 no. El Espíritu Santo cuando hablamos de lengua, y aquí vamos a abrir paréntesis, cuando hablamos de lengua, cuando se refiere la palabra de Dios que vosotros hablaréis en lengua, no está diciendo que vas a hablar una lengua que nadie entiende, pues. Es una lengua que si yo soy español y que nunca he hablado inglés, el Espíritu Santo, así como lo muestra la palabra de Dios, te da la capacidad para que usted pueda expresarse en su idioma español, pero que el inglés, la persona que habla inglés, le pueda entender. A eso es que se refiere cuando dice, y vosotros hablaréis en lengua, así tal cual como aquí pasó en este caso. Sí, entonces es interesante como el cumplimiento de la profecía de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Aquí, en este capítulo 2 del libro, de hecho, vemos el cumplimiento de esa profecía de Joel 2. Ahora, cuando las personas ven a los discípulos, a los apóstoles, hablando las maravillas de Dios, mucha gente dice, esta gente está borracha. Así es. Ahí Pedro se levanta, Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, y Pedro se levanta lleno del poder del Espíritu Santo. Él había recibido la lluvia temprana del Espíritu Santo y él dice esas palabras. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y la siguiente, vamos a leer hasta el 18, porque es que ahí está, ¿qué dice? El verso 16, ah no, ese fue el 15, sí, este está bien. Porque estos no están ebrios, ahí está lo que estábamos mencionando ahorita, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro va a citar literalmente la profecía de Joel que fue hecha cientos de años atrás, mire cómo lo dice. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Cuándo en los postreros días, mi estimado Nelson? Para nuestra época. Dice que derramará su espíritu, ¿sobre qué? Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y el 18? Y el versículo número 18 expresa lo siguiente, Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, cuando los postreros días, derramaré mi espíritu y profetizarán. ¡Guau! ¡Qué maravilloso, Met! O sea, ahí está el cumplimiento de la profecía que Joel cientos de años atrás había hecho. Así es, y ahí vemos también el cumplimiento de Amós 3.7, que Dios dice, y mostraré lo que yo haré a quienes, a mis siervos los profetas. Dios nunca va a dejar a su pueblo sin luz. Siempre ha de estipular lo que ha de pasar. Pero no es que vamos a hablar, y no es que Nelson mañana te va a pasar esto. No, 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 no. Es una, cuando habla de profecías aquí, y que el Espíritu Santo derramará su espíritu sobre toda carne, quiere decir que va a ayudar a su pueblo a tener más luz, a avanzar en la senda y a llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? La cana celestial. Entonces, queridos oyentes, nosotros estamos aquí tratando este tema de el Espíritu Santo en la lluvia temprana. Porque, ¿qué tenían los discípulos? Los discípulos tenían un mensaje, Omed, queridos oyentes. Ellos, el mensaje que tenían era que Jesús de Nazaret, con quien ellos habían andado por tres años y medio, ellos ahora estaban convencidos, en el Espíritu Santo los había convencido, que Jesús de Nazaret era el Mesías, era el Hijo de Dios. Era esa persona que había sido profetizada de que Él vendría. Y ellos tenían ese mensaje, Omed. Sin embargo, Él había sido crucificado, había sido rechazado, pero realmente Él era el Hijo de Dios esperado por tanto tiempo por la nación judía. Ellos tenían ese mensaje. Es por eso que en Mateo 24, el 45 en adelante, dice que el siervo prudente y fiel es aquel que le da la comida a los convidados, a las personas en su tiempo. La misión de los discípulos en su tiempo era predicar sobre aquel Mesías. La misión en nuestro tiempo es hablar, es entender, es saber sobre esta lluvia temprana. ¿Cómo recibiré yo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué necesito? ¿Será que mi cuerpo ya está preparado para recibir esa lluvia temprana o esa lluvia tardía? Sí, es interesante, queridos oyentes, que nosotros tenemos que entender que la lluvia temprana cayó allí en Pentecostés y cayó sobre los discípulos como el cumplimiento de la profecía de Joel 2.28. Ahora, noten que ellos tenían un mensaje. El mensaje es que hay salvación en Cristo Jesús. El mensaje es que ese Cristo crucificado había resucitado, había resucitado al tercer día. Todo ese mensaje los discípulos lo tenían, pero ellos necesitaban el poder. A mí me gustan mucho estas palabras de Hechos 1.8. Voy a pedirle allí a mi compañero Darwin que lo proyecte. Me gustan esas palabras de Hechos 1.8 porque el Señor Jesucristo ya había resucitado y les dice esas palabras, Omet. De esta manera le da estas instrucciones a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué promesa, ¿no, Omet? Y esa promesa también es para nosotros. Es decir, los discípulos solo podían ser testigos de Dios, los testigos de Cristo, si recibían el poder del Espíritu Santo. De lo contrario no podrían. No podrían porque todo lo que uno escucha es información y es una información sagrada, es una información que viene de Dios. Estos estudios que hacemos aquí. Pero toda esa información, si no está respaldada por la unción del Espíritu Santo, no hace el efecto que Dios quiere que haga en el corazón y en las vidas de las personas. Es interesante cómo estaban todos unánimes y reunidos esperando recibir eso del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se prepararon? A punta de oración. A punta de ayuno y oración para así recibir eso que tanto el Señor les había prometido. Así que no fue algo como instantáneo, no. Yo se los prometo, ustedes nada más hagan lo que quieran y después, no, no, no. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Eso está ahí en el último capítulo de Lucas 24. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen, esperen la promesa. Lucas 24, 49. Darwin, por favor, proyectalo. Entonces, los discípulos, miren, primero ellos fueron obedientes al Señor. Lucas 24, 49. Ese es el texto, Omed. Dice, yo enviaré, dice Jesús, ya Él ha resucitado. Está ahí hablando con los discípulos. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ahí ya han pasado unos 40 días que Cristo ha resucitado, Omed. Tú sabes que después de la Pascua, 50 días después, venía el Pentecostés. Y justamente, 10 días después que Jesús les da esas palabras, viene sobre ellos el poder del Espíritu Santo, Omed. Es increíble cómo el Señor es tan meticuloso, es tan estricto con los tiempos. Por eso es que Él dice los tiempos y los sazones. Porque Él no es que hoy le pareció bien y hoy es que va a venir. No, 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 no. El Señor no es así de desordenado. El Señor todo lo hace en su orden y a su debido tiempo. Por lo tanto, Él ahora ha prometido que ha de venir. Él va a venir. Pero antes, mire lo que ha de acontecer. Primero tiene que enviar a su Espíritu para que toda carne pueda profetizar y hablar. Darle luz a este mundo. Y ahí es donde viene otra de las cositas que me imagino que un día de esto irá a tratar, acerca del fuerte pregón. Claro que sí. Cuando ya tengamos ese Espíritu y que pase lo de hecho, porque esto apenas estamos viendo la lluvia temprana la que pasó. Es que las cosas de Dios tienen un orden y queremos aquí saludar a Joinel Molina Contreras. Buenos días, Joi. Dios te bendiga. Gracias por conectarte aquí a la Escuela Bíblica. También saludamos a todos nuestros amigos que están conectados por la aplicación de la radio y también por aquí por el YouTube. Entonces estamos tratando esto de la lluvia temprana, el Espíritu Santo y la lluvia temprana. Los discípulos tenían un mensaje que dar al mundo. Pero no lo podían dar sin el poder del Espíritu Santo. Y ellos se esperaron, como tú decías, Omet, esperaron allí en oración, en el aposento alto. Ellos estaban orando, orando, pidiéndole a Dios. Y entre ellos se arreglaron las cosas. El que tuvo que pedir disculpas al otro compañero le pidió. Total que ellos fueron conscientes que sin ese poder del Espíritu Santo, ellos no podían ser los testigos de Cristo para llevar ese mensaje a las personas que tanto necesitaban ese mensaje, Omet. Es increíble cómo en Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, Jesucristo en la primera iglesia, allí estipula lo que pasó. Y mira, esto fue lo que sucedió con ellos. Y ahí aparece la iglesia de Éfeso. ¿Cómo encajó eso en la historia? ¿Y cómo hizo un fuerte hincapié en la vida de Cristo? Dijo, bueno, yo me voy y os dejaré un consolador. Pero ellos no se quedaron con esa promesa, sino que, Nelson, ellos simplemente dijeron, listo, yo estoy aquí, yo les voy a dejar esto, prepárense. Pero no les puedo decir el día en el que vendrá. Ustedes nada más prepárense, como lo está haciendo actualmente. Sí, y es interesante ver los resultados de la lluvia temprana en los discípulos. Porque Pedro allí, en ese primer sermón que hace, nosotros conocemos la historia, allí se bautizaron 3.000 personas en ese primer sermón que Pedro hizo. Casi nada. Entonces, y ustedes notan cómo, queridos oyentes, ese sermón que Pedro hace, está aquí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 41. Versículo 41 en adelante. Vamos a leerlo. Dice tal cual la cifra como tal. Mira lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Dice el versículo número 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No simplemente era algo de emoción, mi estimado Nelson. Allá es donde entra el Espíritu Santo. Un papel importante. Que nos da equilibrio, ¿no? En todas las cosas. Que ellos sabían, estaban entendidos de lo que habían aceptado. De que me voy a bautizar. Y dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y sobre todo, continuaban en las oraciones. Por lo tal, ellos veían ese ejemplo en las personas. Estos discípulos de verdad que quisieron, impartieron un gran poder sobre esas personas. Y ellos no solamente decían, sino que también hacían. Y a mí me llama la atención, queridos oyentes, esas palabras tan bonitas que Pedro dice en Hechos 2.36. Porque el Espíritu Santo siempre que llega sobre la vida de una persona es para exaltar a Cristo. Y noten que estamos hablando aquí de la lluvia temprana. La lluvia temprana. El Espíritu Santo en la lluvia temprana. Hechos 2.36. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y lo siguiente, 37 y 38. Y mire lo que pasa con esto, con el sentimiento. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. ¿Qué pues haremos? Y el 38 ahí está. Pedro le dijo, simplemente lo que todos debemos hacer es arrepentirnos y bautizarnos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y definitivamente así poder recibir el don del Espíritu Santo. Y ahorita le damos el resultado. 3.000 personas fueron bautizadas, someten. A mí me llama la atención, queridos oyentes, cómo los discípulos tenían el mensaje. Ellos sabían que Jesús, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Era el Mesías. Por tanto tiempo esperado por la nación judía, Cristo, que había sido rechazado, burlado, crucificado, era realmente el Hijo de Dios. Y es maravilloso cómo ese mensaje los apóstoles lo tenían. Y cuando sobre ellos viene el Espíritu Santo, verdad, escatológicamente la lluvia temprana sobre ellos, como lo había profetizado Joel, ellos ahora están habilitados, capacitados por el Espíritu Santo para dar ese mensaje. Y mira cuántas naciones habían allí, verdad, unas 16 naciones que ahorita leímos, más toda la nación judía. O sea que Dios preparó todo para que a través del Espíritu Santo Dios preparó todo para que el mensaje pudiese llegar a todas esas personas. Lo curioso es lo que dice el versículo número 40. Hechos 2, 40. Hechos 2, 40. Porque decimos, no, es que en aquellos tiempos los tiempos han cambiado y en aquellos tiempos no había tanto peligro y no estaba así como está. Mira lo que dice en Hechos 2, 40. Me encanta mucho esto, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de qué, de esta perversa generación. Por lo tanto, también te extiende esa invitación a ti. Y el versículo 41 dice, así, así pues, o así qué, así, así tal cual, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Diciendo, sí, yo no quiero seguir siendo parte de esta generación perversa, yo quiero ser la parte distintiva, extraída por parte de Dios y fueron bautizados como cuánto, tres mil personas. Sí, qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, queridos oyentes, el punto o una pregunta que tenemos que hacernos, y la vamos a contestar ahorita después de una pausa, vamos a irnos allí a un momento musical, es, ¿cómo yo puedo recibir la lluvia temprana del Espíritu Santo en mis días? porque es tan vital recibir la lluvia temprana del Espíritu Santo para poder estar capacitado y recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo, que es un tema que vamos a estudiar porque escatológicamente la lluvia temprana cayó allí en Pentecostés, aproximadamente dos mil años atrás, Omed, y escatológicamente estamos viviendo en el tiempo en que necesitamos también que la lluvia tardía del Espíritu Santo caiga sobre los fieles de Dios en estos últimos tiempos para poder comunicar el mensaje final de Dios con poder, Omed, con poder. Así es, evidentemente nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, Dios nos ha dado una misión y nos ha dado esa oportunidad de tener nosotros que ángeles, dice el primero de Pedro, ángeles desearían dar ese mensaje. Entonces, queremos dejar una pregunta, Omed, allí en el chat, ¿cómo usted y yo podemos hoy en nuestros días recibir la lluvia temprana del Espíritu Santo? Y me gustaría escuchar algunos comentarios allí que tú escribieses allí y ya ya vamos a ir una pausa, dos cantos y ya regresamos y entramos con esa pregunta. ¿Cómo usted está recibiendo hoy la lluvia temprana del Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo usted de parte suya? Porque Dios está dispuesto a darnos la lluvia temprana del Espíritu Santo, claro que sí. ¿Cómo usted ha entendido esto que usted recibe la lluvia temprana del Espíritu Santo en su vida hoy, ahora que vive? Porque ella desde que cayó en Pentecostés, ella no ha dejado de caer, ella ha seguido cayendo hasta que se encuentre con la lluvia tardía y entonces los fieles recibirán poder y comunicarán el mensaje final de Dios a esta generación. Entonces, ya regresamos, ahí comenta en el chat cómo tú recibes hoy la lluvia temprana del Espíritu Santo, cómo lo has entendido. Bien, queridos oyentes, retornamos aquí después de esta pausa musical y seguimos estudiando el tema la lluvia temprana, el Espíritu Santo en la lluvia temprana. Hemos dicho que esto ocurre, ¿verdad?, allí en la vida de los discípulos en Hechos capítulo 2, y dejamos una pregunta, ¿cómo usted es consciente que está recibiendo la lluvia temprana del Espíritu Santo en sus días, ahora que usted está viviendo? Pero antes de responder esa pregunta, queremos responder la pregunta de aquí de nuestro querido oyente Giovanni Yepes. Él dice, queridos amigos, tenemos una pregunta, ¿qué señales habrá?, que si habrá señales del derramamiento de la lluvia tardía. Entonces, querido Giovanni, queridos amigos que están allí con Giovanni Yepes, tú sabes que cuando los discípulos reciben la lluvia temprana del Espíritu Santo, inmediatamente ellos son dotados de poder. Es decir, el Espíritu Santo les da la capacidad de ellos poder comunicar el mensaje de salvación con poder. ellos tenían un mensaje, ellos sabían que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo, esa fluidez con la cual ellos hablaban el mensaje de salvación impactó a todos los oyentes y ellos se preguntaron, se maravillaban de cómo oían hablar el mensaje y las maravillas de Dios. Entonces, querido Giovanni, queridos amigos, así como ocurre con los discípulos, también en estos últimos tiempos que escatológicamente estamos esperando la lluvia tardía del Espíritu Santo, también los fieles de Dios que reciban la lluvia tardía del Espíritu Santo, se verá en ellos también esa fluidez, ese poder para comunicar el Evangelio y el corazón de los oyentes también será compungido y ellos tomarán una decisión a favor o en contra de Cristo. Querido Met, espero que para mi amigo Giovanni Epe le haya satisfecho las respuestas, si usted quiere comentar algo más también, claro que sí. Sí, evidentemente, mi estimado Nelson, el hecho de que el Espíritu Santo esté en la vida de nosotros, nosotros no convencemos, ojo, aquí aclaro algo, Pedro y los discípulos no convencieron a nadie de nada, el Espíritu Santo simplemente a través de ellos expuso la palabra de Dios y mira lo que dice Juan 16, 8, dice, y cuando Él venga, o sea, cuando Él ya reine en nuestro ser, en nuestro corazón, convencerá, mira lo que dice, ahí te lo pongo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que ha de manifestarse a través de nosotros, pero la palabra de Dios dice que Él mismo es el que te convence a ti, el que convence al hermano, el que convence a las 3.000 personas a que, a que, oye, mira, yo estoy haciendo mal y ahí es donde entra lo que decía usted, mi estimado, se compunge el corazón porque el Espíritu Santo los confronta y les dice, bueno, esto es lo que tienen que hacer, ¿qué más vas a hacer? Entonces la persona cuando se compunge dice, oye, sí, he cometido errores, he hecho esto, he hecho, y entonces dicen, de pecado por cuanto en el pasado no creían en mí, dice el versículo 9 y el versículo 10, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás, y también de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, por lo tanto, Él convence a cada uno de pecado, de justicia y de juicio. Así es. Entonces, querido Giovanni, definitivamente, cuando venga la lluvia tardía sobre la vida de los fieles de Dios en estos últimos tiempos también habrán señales y las señales serán que ellos, el mensaje que prediquen, llevará tal poder, querido Giovanni y amigos, que las personas serán convencidas por el poder del Espíritu Santo y tomarán decisiones, claro que sí, así como ocurrió con la vida en los tiempos del apóstol Pedro. Saludamos aquí a Liliana, ella está allí escuchando el programa desde su casa con Ana María y Shadia. Un saludo para Ana María y Shadia también. Y también un saludo especial para aquellos que están desde la aplicación. Les invitamos a descargar la aplicación desde la App Store o desde el Play Store. Allí también puedes encontrar en la Play Store como ChristFM y puedes escucharnos los siete días de la semana a las 24 horas del día. Muy bien, entonces, miren que estamos aquí en el Espíritu Santo en la lluvia temprana. Ya hemos visto que Joel, ¿verdad?, el profeta del Espíritu, allí en su libro, en el capítulo 2, él habló de esa lluvia, ¿no?, la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y ahora el Evangelio, ¿verdad?, comenzó a surgir allí en Pentecostés cuando comienza la obra del Espíritu Santo. Y es interesante lo que dice Juan 7, 39. A mí me gustaría que fuéramos a ese texto. Juan 7, 39, porque allí la palabra de Dios nos dice algo bien interesante. son palabras del Señor Jesucristo. Juan 7, 39. Ahí lo está. Dice Juan 7, 39, dice lo siguiente, dice, esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, quien glorifica a Cristo en el cielo es también el Espíritu Santo. Ayer lo comentábamos y ahora que ya Cristo ha sido glorificado en el cielo cuando Él allí asciende después de resucitar, inmediatamente el Espíritu Santo es el que toma la coordinación, comienza a dirigir la Iglesia de Cristo en esta tierra. Y es el encargado, dice, es el representante de Cristo en esta tierra, claro que sí. Dice, dice Salmos 24 que cuando Cristo viene, el ministerio que tiene el Espíritu Santo, usted hágase la idea de cómo fue eso. Cuando Cristo entra, los ángeles comienzan a expresar quién es el Rey de Gloria o ha llegado el Rey de Gloria. Toda esa ceremonia, todo eso fue hecho por el Espíritu Santo y para nosotros es algo como que extraño, como que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo se había quedado según lo que dice Juan en la tierra, ¿cómo puede estar en el cielo? Pues eso lo hace solamente Dios y ahí vemos que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, así es, Omet. Una vez que Cristo es glorificado en el cielo, entonces allá está Dios el Padre, Dios el Hijo y aquí con nosotros está Dios el Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Ahora, relacionado con la pregunta de nuestro amigo Giovanni Yepes, vamos a leer Apocalipsis 14, 14, porque la siembra de la semilla de la palabra de Dios comenzó allí en Pentecostés y esta lluvia temprana ha seguido cayendo, cayendo hasta que finalmente se encuentre con la lluvia tardía que es la que madura el grano para la cosecha. Veamos cómo lo presenta Apocalipsis 14, 14 y también el verso 15. Dice el apóstol Juan, dice aquí, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ese texto habla del regreso de Jesús, es el que viene en las nubes de los cielos pero tiene una hoz aguda y qué más dice el verso? Y dice que del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madura. Entonces, ¿qué es lo que hace que en las lluvias que la semilla madura o que el fruto esté maduro lo madura la lluvia tardía o en la naturaleza es así? Tú sabes que la lluvia temprana caía en los meses de octubre y noviembre y durante esos meses seguía cayendo, seguía cayendo pero ya la lluvia tardía caía entre marzo y abril. Entonces, cuando la lluvia temprana caía, ¿verdad? La planta surgía, comenzaban los frutos a surgir, pero necesitaba, la lluvia tardía la planta para poder que los frutos, los granos estuvieran maduros. Entonces, nota lo que dice ahí el verso 15, Apocalipsis 14, 15, el ángel le dice al Señor, mete tu hoz y ciega porque la miez de la tierra está madura. Quiere decir que la lluvia tardía fue la que maduró la miez de la tierra y la miez de la tierra aquí se refiere a los salvos en Cristo Jesús. ¿Qué los maduró? El mensaje de Dios acompañado por la lluvia tardía del Espíritu Santo, que es un tema que vamos a tener. El Espíritu Santo en la lluvia tardía lo vamos a tener con la ayuda de Dios más adelante. Entonces, la lluvia, la cosecha, aquí representa el regreso de Cristo Jesús, Omed, el regreso de Jesús. Es bastante alentador saber que nuestro Señor regresa, pero hay unos aspectos y unos eventos que hay que tener muy en claro. ¿Por qué tiene que haber fuego en la tierra? ¿Por qué Dios tiene que tener todo? Pareciera que Dios fuera agricultor, ¿no? Pareciera que Él fuera, una persona que se encargara de todas las partes del sembrado y de todo esto. Primero que todo, tiene que haber un fuego para poder purificar la tierra y que la tierra quede preparada para que pueda volver a ser recreada. Ahora, tiene que haber una lluvia para preparar la tierra y por eso es que aquí habla de una gran cosecha. ¿Por qué? Porque si no hay, al fin y al cabo nuestro ser, nosotros nos llaman como una tierra, como frutos. Eso es lo que nos llama la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Dios como que le gusta mucho la tierra y le gustan mucho los sembrados. Eso es lo que podemos extraer nosotros de esta enseñanza. Dios utiliza esa analogía de la agricultura para darnos a entender lecciones espirituales. Así es. Yo creo y como la mayoría de discípulos entendía porque ellos andaban siempre allí así que les resultaba mucho más fácil. Le era familiar todo ese lenguaje de la agricultura. Entonces, queridos oyentes, allí en la lluvia temprana, porque ese es el tema de esta mañana, en Hechos capítulo 2 comienza la dispensación del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia cristiana surge, querido Met, queridos oyentes, como una planta, una plantita. Y esta iglesia que está hasta nuestros días, el día que usted y yo vivimos, hoy martes 30 de enero año 2024, la lluvia temprana ha seguido cayendo, ha venido cayendo y realmente, realmente la lluvia tardía del Espíritu Santo caerá, como lo presenta aquí Apocalipsis 14, los versículos 14 y 15 que ya leímos. Ella va a caer como una manera de madurar estos últimos granos en nuestra generación para que Cristo venga, su segunda venida y realice la cosecha final o medio. Entonces, eso es extraordinario. Es decir, la iglesia cristiana en su historia, desde el inicio hasta la conclusión, su obra es predicar el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Dice que el regreso de Cristo será la cosecha y antes de esa cosecha caerá esa lluvia tardía. Sí. Por lo tanto, en ese entonces nos daremos cuenta de la multitud de personas porque no, es algo, mire, mire hechos como lo estipula tres mil personas, es algo que alumbrará la tierra como tal. Por lo tanto, ese es el evento que ha de entronizar, ¿no? El inicio del final de Cristo. Y algo extraordinario, querido oyente, hablando aquí de la lluvia temprana, es que la lluvia temprana ocurrieron cosas extraordinarias en la vida de los fieles de Dios en ese tiempo. Estamos hablando de dos mil años atrás, Omet, porque es que los apóstoles, los discípulos que recibieron la lluvia temprana del Espíritu Santo, esa obra de estos discípulos fue acompañada con el poder del Espíritu Santo. Y es interesante que la lluvia temprana es importante, es vital que usted y yo la recibamos. O sea, primero, así como es en la agricultura, porque Dios es tan maravilloso en la manera como nos enseñan las cosas, que así como en la agricultura, que es el plano que presenta el profeta Joel allí en el capítulo dos, primero se recibe la lluvia temprana, nosotros también en este tiempo en que usted y yo vivimos, en este tiempo en que estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos que entender, tenemos que concientizarnos que es muy importante, es vital recibir el Espíritu Santo en la lluvia temprana, Omet, en la lluvia temprana. Y hay que ver que estos, o sea, una de las cosas hablando del tema este de la pregunta que hicieron, ¿no? Una de las cosas es que usted no puede, o sea, que los discípulos ni sabían cuándo estaba, cuándo se, cuándo habían recibido esto. Sí. Usted no, usted piensa que usted no es la persona indicada. El Señor escoge de lo más vil, dice la palabra de Dios. De allí escoge a cualquiera y ese es el que lleva la palabra. Pero el que escoge no es, no, yo ahora soy santo y estoy sobre todos los demás. No, eso no lo hace Dios. Dios, mire cómo escogió a Pedro, mire cómo escogió a los discípulos. De lo más vil de esta tierra sacó para llevar las buenas nuevas. Por lo tanto, puede ser cualquier persona simplemente llevar un mensaje poderoso, el grupo élite de Dios. Así es, y es muy interesante eso que tú dices, Omed, porque Dios no hace la sección de personas. De pronto hay alguien aquí en esta mañana escuchándonos y tal vez piensa, no, yo no entro ahí, o sea, Dios jamás podrá darme la lluvia temprana del Espíritu Santo, yo soy una persona muy pecadora, soy una persona que fallo mucho, que tengo altos y bajos, pero no. Es exactamente eso, sabes, que Dios mira. Cuando tú te ves que no, entonces Dios dice, ese es, porque cuando tú te crees suficiente, Dios dice, no, te crees suficiente, pero cuando te crees débil, entonces el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Sí, así es, mire, mire, los profetas, todos los profetas dijeron, no señor, ¿por qué no escoges a otro? A mí, no, no lo hagas conmigo, y el señor dijo, no, eres tú, a Moisés, Moisés, que no tenía un buen habla, que no podía, ¿qué le dijo como dice, no señor, mire, cómo voy a hacer, y es eso, eso es importante nosotros descubrirlo, porque allí, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra incapacidad, es donde dependemos del poder absoluto de Dios, y ahí es donde Dios dice, en esta persona va a recaer mi espíritu santo, porque en ella voy a alumbrar la tierra, y la tierra será iluminada, y ella será la fuente. Entonces, queridos oyentes, esto es muy vital, miren, nosotros necesitamos recibir la lluvia temprana del Espíritu Santo, para poder estar capacitados o listos para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo, que es un tema que vamos a estudiar más adelante. ¿Cómo entiendo yo que recibo la lluvia temprana del Espíritu Santo? Cada nuevo amanecer que Dios me da, lo primero que uno debe hacer es arrodillarse delante de Dios, y darle gracias por ese nuevo amanecer. Hacer una oración y decirle, Señor, gracias por este nuevo día, quiero estar en contacto contigo, quiero estudiar tu palabra hoy, ilumina mi mente con tu espíritu para entender tu voluntad para mi vida. Entonces, cuando tú haces eso en la primera hora del día, antes de dedicarte a tus actividades diarias, tener ese contacto, esa conexión personal con Dios, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, ¿sabes qué estás diciéndole tú a Dios? Señor, yo quiero que me des para mi vida hoy, la lluvia temprana del Espíritu Santo. Entonces, yo lo he entendido así, es vital, queridos oyentes, es vital que usted, cada nuevo día que Dios le dé, usted se coloque allí en el perímetro de Dios, usted esté en contacto con Dios a través de su palabra, a través de la oración, cada oportunidad que Dios te brinde para compartir el Evangelio, hágalo, cada oportunidad que Dios te brinde para anunciar el Evangelio de diferentes maneras, hágalo, coloque allí su granito de arena para la obra de Dios, que todo esto, todo esto es una manera de usted decirle, Señor, yo necesito la lluvia temprana del Espíritu Santo en mi vida. Así lo he comprendido, Omed. Definitivamente que andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo, ¿cómo podemos decir? Yo voy a recibir la lluvia tardía, pero no estoy cerca de Dios. ¿Cómo puedo? Eso es algo incoherente, ¿no? Si yo quiero recibir la lluvia tardía, tengo que estar con el Espíritu Santo constantemente. Sí. Sí. Entonces, vamos, empecemos por allí. Al iniciar el día, debiéramos empezar con Cristo y al finalizar el día, debiéramos terminar con Cristo. Así es, o sea, es un momento de inicio hasta que podamos dormir en la noche. Y al finalizar decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me has acompañado durante el día y en la noche puedo reposar tranquilo. Voy a decirle algo que no es mío, porque aquí lo que decimos son las cosas de Dios. Voy a decirle algo que es radical. Jesús dijo estas palabras, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Entonces, en términos espirituales es así. Estamos viviendo un tiempo, querido oyente, en que las personas van a ser dominadas por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del mal o medio. No hay término medio. No hay una tercera opción. En las cosas espirituales no hay una tercera opción. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de que es así. Mire, querido oyente, usted y yo nos ha tocado vivir en un tiempo en donde necesitamos urgentemente es vital colocarnos del lado de Cristo y permitir que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Porque si no lo hacemos, si no permitimos, por eso esa conexión diaria, conságrate a Dios, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, porque si no hacemos eso, el otro Espíritu, el Espíritu del mal, el Espíritu del diablo, nos controla la vida, en términos espirituales es así. El que conmigo no recoge desparrama. El que no es conmigo contra mí es. Así lo dice el Señor. Entonces, no son palabras de nosotros. Entonces, es importante que usted y yo nos entreguemos, es vital, a la influencia del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo hacemos eso, o sea, hacemos nuestra parte de que cantamos alabanzas a Dios, leemos su palabra, oramos, compartimos el Evangelio, hacemos la obra misionera, ahí yo me estoy colocando bajo la influencia del Espíritu Santo. Vamos a ver un texto que es en palabras de Jesús, Él nos lo dice, Mateo 24, 38 al 49, palabras de Cristo, Él nos dice cómo eran, cómo será su venida en este tiempo, porque yo estoy convencido que Cristo viene en esta generación, en nuestros días. Y Él hace una relación, Omed, de cómo será su venida, cómo serán sus días, cómo serán los días de la venida de Cristo. Mateo 24, versículo 38 al 39. Y es curioso cómo desde el versículo número 1 de este Mateo 24, mire lo que dice, comienza a decir todo lo que acontecerá en este tiempo, pero mira enfáticamente cómo lo dice en el versículo 38, porque en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entro en el arca, versículo 39 dice, ¿y qué pasó? Y no entendieron, no podemos vivir en la vida sin entender, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, Cristo hace esa conexión, Omed, que su venida será como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé, Omed? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 6, Darwin, vamos a leerlo del versículo 1 al 5, para que usted vea cómo eran los días de Noé, y Jesús dice que su venida será como en los días de Noé, Génesis 6, 1. Igual, podemos hacer un estudio profundo desde el Génesis capítulo 6 hasta el 11, allí encuentra todo lo que pasó antes del diluvio, pero mire lo que dice enfáticamente en Génesis 6, 1, dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días ciento veinte años. El 4 y el 5. El versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cuánto era? Mucha en la tierra y que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era continuamente solo al mal. Entonces, queridos oyentes, ¿cómo eran los días de Noé? O sea, eran malos. y nosotros vemos que nuestros días son bien parecidos también a los días de Noé. La maldad es mucha en la tierra. La gente se ha multiplicado hoy también, Omed. Y entonces, Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy la gente anda comiendo, casándose, dándose en casamiento. Eso no es malo, que usted coma, que se case. El problema es que la gente vive tan despreocupada que piensa que todo va a seguir igual, 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 como siempre, pero un día los cielos se van a abrir y Cristo va a venir con poder y gran gloria. Llegará el momento en el que nosotros iremos, andaremos en las calles, el comerciante abrirá su negocio, los estudiantes irán a las escuelas sin saber que la decisión final e irrevocable ha sido tomada y que ya definitivamente no habrá otro espacio. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús nos está haciendo énfasis en estos textos de Mateo 24 que leímos ahorita y es que su venida será como en los días de Noé. Y es algo imperativo, algo que no cambia, algo que ya está. Dios dijo y Dios hará. Dios ha dicho vengo, enviaré mi espíritu sobre toda carne y así acontecerá. Entonces, nuestros días son bien parecidos a los días de Noé. Por ejemplo, Omed, ¿qué vemos en las noticias? El esposo mata a la esposa delante de sus hijos. Eso vemos en las noticias, Omed. ¿Cómo hay tanto derramamiento de sangre, tanta maldad, tanta perversidad? Ahorita, en la ciudad de Barranquilla, se avecina una fiesta en donde va a haber promiscuidad, va a haber droga, va a haber asesinato, muerte, unas cantidades de cosas en donde el Espíritu de Dios, ¿verdad? Vemos que se está alejando de la tierra. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en nuestros días, queridos oyentes, y es importante que nosotros nos consagremos a Dios, porque o somos dominados o somos dirigidos por el Espíritu de Dios o el Espíritu del diablo nos domina. no hay otra tercera opción, hombre. Mi estimado Nelson, lo que sucede es, pensamos que las cosas van a mejorar y la misma palabra de Dios ha estipulado un tiempo en el que ha dicho prepárate, porque el día, el día que ha de venir será teso, será tremendo, será algo que, como dice Daniel 12, habrá una angustia a la cual no ha habido ni habrá después de esto. Esa es hora, es momento de prepararnos justamente ahora que podemos, justamente en este instante que Dios nos ha dado esa oportunidad. No, mi estimado Nelson. Sí, y miren, lo lindo de Dios es que Él tiene esa gran disposición, ese gran deseo de darnos el Espíritu Santo. Infelizmente, mucha gente en nuestros días, queridos oyentes, y estamos hablando de la lluvia temprana del Espíritu Santo, claro que sí, mucha gente en nuestros días no le presta atención al Espíritu Santo, desconocen al Espíritu Santo, niegan al Espíritu Santo con sus hechos. Tenemos que hacer como los discípulos, ellos estaban orando, pidiéndole a Dios el derramamiento del Espíritu Santo, haciendo su parte como humanos. y en Lucas 11, versículos 11 al 13, allí Dios nos muestra, Cristo nos dice que Dios el Padre y Cristo tienen esa gran disposición de darnos el Espíritu Santo. Y Él hace una relación muy interesante que los padres, Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Versículo número 12 da la respuesta. Dice, dice esta pregunta, ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, esa es la gran disposición de Dios, Omed. Son palabras de Cristo y Él hace una relación muy bonita. Bueno, Omed, tú no tienes hijos todavía, pero Darwin sí. Y tú, querido oyente, que también me escuchas, si eres padre, si eres madre, Dios me ha permitido tener tres hijos y sabes, uno es capaz, es capaz hasta de mover el mundo por darle a su hijo lo que necesita. Y Cristo dice esto, el Señor dice, si tú siendo malo, ¿ves? Sabes, te preocupas por darle las cosas que tus hijos necesitan y lo haces con gozo porque cuando uno le puede dar a su hijo lo que necesita, uno, 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 padre, se siente contento, se siente feliz. Tú, querido oyente que me escucha, que eres padre de familia, que eres madre de familia, tú sabes que uno papá se siente, uno mamá se siente muy feliz cuando uno le puede dar a su hijo lo que necesita. Eso lo llena uno como padre, como madre. Y el Señor dice que si nosotros que somos malos y le damos las cosas a nuestros hijos que necesitan, cuánto más, Omed, mire la relación, la comparación que hace el Señor aquí, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo. Hay que pedir el Espíritu Santo. Y es esto, querido oyente, estamos en el tiempo de la lluvia temprana. Ella ha seguido cayendo desde Pentecostés, ha venido cayendo. Y nosotros tenemos que ser conscientes que Dios tiene esa gran disposición de concedernos el Espíritu Santo. Nosotros solo tenemos que pedirlo, Omed, pedirlo cada día y cada día nos será dado. Ahora, no podemos decir esto pasará después de 100 o 200 años, esto no pasará en mi generación, ahorita lo decía usted, Nelson, que esto pasará en esta generación. Por lo tanto, estamos más que seguros de eso, estamos más que seguros de eso, que de esta generación no ha de pasar, pero bueno, solo el Señor sabe el tiempo y la hora. Es momento, no sabemos cuándo necesitemos este espacio y el Señor mismo requerirá de nosotros eso, que le pidamos al Espíritu Santo. Por eso es que debemos justamente ahora rogar que, oh Señor, dame el Espíritu Santo, envíame el Espíritu Santo porque lo necesito, porque definitivamente yo quiero ser esa persona que ilumine este mundo, quiero ser parte tuya, quiero estar contigo en las mansiones celestiales y el Señor al verte en esa y nunca digas que no puedes, nunca digas Señor yo no puedo, mira yo, déjate llevar por el Espíritu Santo de Dios y verás grandes maravillas. Ahora que tú hablas Omet, a mi mente Darwin llega un texto, no recuerdo, dice, la obra de Dios no se hace ni con fuerzas, ni con espada, ni con ejércitos, sino con el Espíritu Santo de Dios y ese texto nos muestra que tú que anhelas ¿verdad? hacer la obra de Dios, tú y yo que anhelamos compartir el Evangelio con las personas, si lo conseguiste así es, allí en Zacarías 4.6 lo encontramos vamos a proyectarlo Darwin, porque es interesante que ese deseo que tú tienes de hacer la obra de Dios, ese deseo te lo imparte el Espíritu Santo y como tú leías ahorita Omet, hay que pedir el Espíritu Santo cada día porque es la única manera en que podemos hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué dice Omet? Sí, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza ni con tu inteligencia ni lo que tú piensas ni nada de eso sino con mi espíritu con el Santo Espíritu de Dios ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, es con el Espíritu Santo que podemos hacer la obra de Dios y sabes, todo ser humano que le pida a Dios el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos capacite para hacer la obra de Dios no seremos frustrados. No. Ese texto de Lucas 11, 13 Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo te invito, querido oyente, querido amigo, querida amiga, a que le hagas esa petición a Dios todos los días de tu vida hasta que el Señor te dé vida. Algo va a pasar en tu vida y en mi vida. Ya yo lo vengo haciendo todos los días desde que entendí que cuando uno le pide a Dios que nos unja con el Espíritu Santo que me bautice, me dé el bautismo diario del Espíritu Santo que mi vida necesita para hoy, algo sucede en nuestra vida. Y hasta ahora nos llega esta gran pregunta diciendo, hermano Nelson, ¿con el cierre de tiempo de la gracia cesarán las lluvias? El tema es que es un tema bastante amplio, ¿no? Y complejo, pero podemos contestar, claro que sí. Sí, claro, claro. Querido Giovanni, sí, mira, ahorita estamos en el tiempo de gracia. La puerta de la salvación está abierta. Pero Cristo, que ahorita está en el santuario celestial, va a llegar un momento en que Él va a decir consumado es. Allí en el cielo Él lo va a decir consumado es. Y la puerta de la gracia se habrá cerrado porque una vez que Cristo salga del santuario donde ahorita está, cuando Él salga, Él viene para buscar a su pueblo. La puerta de la gracia estará cerrada. Y cuando Él en el cielo diga consumado es, aquí en la tierra, Dios, el Espíritu Santo también dirá consumado es. Ya el Espíritu de Dios no trabajará más en el corazón de los hombres. Entonces, se cumplirá Apocalipsis 22.11. El que está salvo estará salvo para siempre y el que está perdido estará perdido para siempre. Entonces, una vez que las gracias se cierren, yo no sé si tú te refieres aquí a las lluvias del Espíritu Santo, a las lluvias que literalmente caen. No, a las lluvias del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Así lo entendí, Giovanni. Así también. Entonces, definitivamente, si la gracia, cuando una vez se cierre, cesarán las lluvias. O sea, ya el Espíritu de Dios no trabajará más en el corazón de los hombres. Es decir, así como ocurrió en la generación de Noé, Dios le dio a esa generación 120 años de gracia, como lo leímos ahorita en Génesis capítulo 6. Y esos 120 años de gracia, Dios levantó a Noé y Noé les predicó el Evangelio a esa generación para que se arrepintieran y entraran en el arca al creer el mensaje que venía un diluvio. ¿Cuál es el mensaje que hoy predicamos? Hoy predicamos Cristo Jesús viene por segunda vez. ¿Cuánto tiempo llevamos predicando este mensaje? Desde 1844 para acá. Venimos predicando Cristo Jesús viene. Son más de 156 años, 179 años y nota que el mundo escucha pero a veces la gente no toma la decisión. Y va a llegar un momento, Giovanni, en que la puerta de la gracia se va a cerrar. Nadie sabrá pero el que está salvo está salvo y el que está perdido estará perdido. Las plagas de Apocalipsis 16 comenzarán a caer y los que tienen el sello de protección de Dios ninguna plaga les tocará. Entonces esto es solemne querido. Muchos se preguntarán pero ¿cómo así qué tiempo de la gracia? Sí, actualmente estamos viviendo toda la humanidad, toda clase de hombre está viviendo delante de Dios como si estuviera ok con él. pero llegará un momento en el que Dios ya era una distinción entre los que le sirven y los que definitivamente no le sirven. Eso era lo que ahorita estábamos hablando que Dios dirá bueno ¿estás conmigo o no estás conmigo? Aquí no se vale decir si yo estoy con Dios. No, no. Dios si tú dices yo estoy contigo Dios Dios dice bueno si tú estás conmigo cásate pues y para casarte necesitamos bautizarte. Necesitas bautizarte. Por lo tal si tú dices que estás conmigo demuéstramelo muéstrame lo que en realidad estás conmigo. Entonces cuando ese tiempo de la gracia ya haya cesado ya haya cerrado como tal ¿qué pasará? Ya ahí estarán de un lado aquellos que decidieron definitivamente estar con Cristo y aquellos que no decidieron estar con Cristo. Allí habrá una línea divisoria entre estos dos. No quiere decir que no se seguirá predicando. Sí, el Evangelio continuará seguirá y muchos se han de bautizar justamente cuando se cierra el tiempo de la gracia pero lastimosamente ya no habrá tiempo. Será tarde. Queridos oyentes queremos saludar por aquí a la hermana Janet aquí está hermana Janet buenos días gracias por conectarte aquí en la escuela bíblica estamos estudiando el Espíritu Santo en la lluvia temprana ¿cuán vital es? recibir la lluvia temprana del Espíritu Santo para poder recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo también saludamos con mucho cariño a Roxana Cantillo y queremos hacer una pausa musical vamos a colocar dos cantos luego el hermano Omed tendrá la oración intercesora por los pedidos de oración Omed te acuerdas que la hermana Luz Marina pide oración por su hijo York que es una entrevista de trabajo que el Señor lo ayude y también es el momento querido oyente para que aquí en el chat de YouTube coloques tu pedido de oración y con gusto vamos a orar por eso el hermano Omed lo va a tener pero antes vamos a ir a una pausa vamos a escuchar dos cantos y luego ya entraremos con el tercer segmento para concluir el tema de esta mañana el Espíritu Santo en la lluvia temprana ya regresamos estás escuchando Cry FM la radio de todos te amo Dios tu amor nunca me falla ni existir en tus manos sí definitivamente a Dios sea toda la honra toda la gloria y toda la alabanza y un día toda rodilla se doblará delante del Señor porque Él es el creador de los cielos y de la tierra Él es Rey soberano y Él nos ama mucho con toda seguridad querido oyente Él te ama mucho y conoce lo que ocurre contigo con tus seres queridos queremos aquí Omed entrar al momento de oración leíamos al principio la hermana Luz Marina pide por su hijo George Él está en una entrevista de trabajo o va a hacer una entrevista de trabajo la hermana Janet Prada pide para que Dios dirija los planes de su hijo Emanuel López para que Dios provea las cosas y así es vamos a orar porque Dios siempre escucha nuestros pedidos nuestros clamores así que querido Omed vamos a tener este momento de oración intercesora así es ahí donde estamos vamos a orar oh Padre amado gracias le damos Señor porque usted ha sido bueno como decía esa primera canción en todo momento usted ha sido bueno Señor gracias oh Padre por todo todo absolutamente todo lo que nos ha dado salud Padre vivienda gracias Señor que más podemos decirle sino gracias Padre hasta ahora le suplicamos le rogamos Señor sea usted con cada uno de nosotros impartiendo ese Espíritu Santo en nuestras vidas lo necesitamos Señor Padre corrigiendo nuestros caminos llenándonos de su poder a donde quiera que vayamos queremos ayudarlo con esta obra Señor bendíganos grandemente para poder nosotros llevar esa bendición a otros hasta ahora aquí oh Dios le pongo a Jan Prada que dice que no tiene empleo igual a su hijo Emanuel que sea usted proveyendo confiamos en su palabra Señor confiamos en usted que usted será nuestro proveedor esa persona que siempre nos ha de ayudar en todo momento gracias Señor por este momento gracias porque nos escucha Padre también reportamos acá que hay una que está pidiendo empleo también por George que tiene una entrevista de trabajo dile la sabiduría para que él pueda tranquilidad para que él pueda llevar esa entrevista a cabo y que pueda ser seleccionado Señor solo usted puede hacer eso usted todo lo puede Señor no queremos que se haga nuestra voluntad que se haga absolutamente su voluntad confiamos en su voluntad y que usted siempre tiene el mando de todo usted tiene todo en calma y todo lo tiene en orden si este es un proceso por el cual estamos pasando denos tranquilidad paz y sobre todo denos esa paciencia que tanto necesitamos oh Dios bendíganos a todos los que nos encontramos aquí a Alba Charis a Darwin a Nelson a todos los del ministerio de Christ Padre también le pedimos mucho por Dulce Castro que dice que ella pide salud por su hijo Sion Sion David y sea usted restaurándole todas sus neuronas sea usted reestructurando ese desarrollo físico y mental que tanto necesita Señor bendígalo grandemente y que pueda él tener una sanidad absoluta bendígalo Señor cuídelo y protéjalo de toda clase de mal llénalo de su poder y que se vea reflejado del Espíritu Santo en su vida Señor bendígalo grandemente y que pueda ser una persona próspera en tanto salud en tanto espiritual y en tanto físicamente Señor Padre a todos nosotros quédese durante este día y no nos abandone gracias por ser nuestro Padre bendíganos grandemente en Cristo Jesús Amén 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 Bien queridos oyentes después de tener este momento de oración gracias Omed por elevarnos allí al trono de la gracia queremos ya ir cerrando esta programación el Espíritu Santo en la lluvia temprana y es que usted y yo la gran verdad que debemos que debe quedar clara en nuestra mente hoy es que necesitamos colocarnos en el lugar donde la lluvia temprana del Espíritu Santo pueda caer sobre nuestra vida la lluvia temprana no ha dejado de caer desde que comenzó a caer allí en Pentecostés ella no ha dejado de caer ella sigue cayendo verdad y es importante que usted y yo pidamos humildemente delante de Dios el bautismo diario del Espíritu Santo porque el Señor está dispuesto como lo decíamos a darnos ese bautismo del Espíritu Santo porque es la única manera cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo la lluvia temprana para poder estar habilitados para recibir la lluvia tardía cuando ella venga y estamos en el tiempo en que la lluvia tardía caerá sobre los fieles de Dios en estos últimos tiempos entonces querido amigo querida amiga abra su corazón al Espíritu Santo deje que él hable a su corazón porque el Espíritu Santo quiere conducir su vida el Espíritu Santo tiene planes gloriosos para usted para su familia el Señor quiere hacer maravillas en su vida Dios quiere que tengas siempre lo bueno y lo mejor si Dios quiere que tengas eso Dios quiere que comas lo mejor de esta tierra Dios quiere por sobre todas las cosas querido oyente tenerte en el reino de los cielos si por eso Cristo murió en la cruz porque el sueño de Dios es vernos un día en el reino de los cielos y solo hay un camino para que usted y yo estemos en el reino de los cielos es que usted y yo hoy seamos hombres y mujeres que labramos el corazón a Dios el Espíritu Santo porque él quiere trabajar en nuestra vida él quiere moldearnos él quiere pintar un carácter noble en nuestra vida un carácter noble semejante al de Cristo Jesús por eso que abramos nuestro corazón a esa benéfica influencia del Espíritu Santo por eso querido oyente muchas gracias por conectarte aquí por este momento en que estamos aquí estudiando la palabra de Dios estamos en conexión y recuérdate nunca comiences el día sin antes clamar por el bautismo del Espíritu Santo Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo solo tenemos que pedirlo que el Espíritu Santo te unja hoy y siempre porque es el Espíritu Santo quien nos da las fuerzas para poder vivir en esta tierra él es nuestro consolador no podemos esperar un día más la verdad lo mejor es estar seguro que si mañana pase lo que pase yo ya estoy seguro la verdad es que no tenemos la vida comprada queridos y si Dios hoy nos está haciendo este llamado debemos decirle eme aquí señor envíame haz conmigo lo que bien tú puedes hacer no podemos decirle señor mañana voy a postergarlo quizás el otro mes una decisión súper importante no piensas otras decisiones y esta que no se debería pensar esta si la piensas no la pienses querido lo mejor es comprar ese etiquete de salvación ahora justamente en este instante en este momento decirle señor yo quiero hacer parte de esa lluvia temprana yo quiero que trabajes conmigo yo quiero consagrarme yo quiero consagrarme cada mañana quiero hacer parte de tu vida de todo mi ser que yo pueda si mañana descanso si mañana muero si mañana pase lo que pase con mi vida yo sé que en tus brazos estoy seguro pero eso se hace tomando una decisión hoy mañana puede ser demasiado tarde amén si querido oyente vamos a inclinar el rostro una vez más y ora conmigo en este momento oremos querido padre gracias te damos señor porque tienes esa gran disposición de concedernos el espíritu santo gracias señor jesús porque también tienes ese deseo de darnos el espíritu santo por eso padre en este momento abrimos nuestro corazón a ti señor una vez más para que tú nos unjas con el espíritu santo porque así está escrito en tu palabra si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan por eso en este momento señor te pedimos unjanos con su espíritu santo hoy y todos los días de nuestra vida que el espíritu santo nos conduzca que el espíritu santo nos dirija que el espíritu santo nos dé sabiduría que el espíritu santo nos capacite señor para servirte en este tiempo en que tú nos das vida bendice a nuestros oyentes bendice a su familia señor y que cada uno de ellos también sean ungidos por el espíritu santo danos un resto de día feliz con tu bendición que tengamos un resto de día en tu presencia en nuestra oración padre en el nombre de Jesús amén